¿Qué le diría? Ay, no, señora. Que siga siendo la niña linda y feliz que es. Creo que el cáncer de mamá es una noticia que nos llega y obviamente que nadie espera ninguna enfermedad. Sacando lo bueno nos enseña a agradecer todos los días el hecho de despertarnos, de tener vida, de tener familia, de tener personas que nos apoyan. Tengo una hija de cuatro años, en ese momento tenía dos años y medio, era una bebé nada más, es súper preocupante. Y el mito, la creencia de que cáncer está relacionada a un sinónimo de muerte. Entonces ese tabú que tenemos creo que nos afecta más de lo que es sincina enfermedad. Por supuesto mi motor, mi gasolina, esa fuerza de todos los días, a pesar de que lamento mucho este año, siento que me robaron un baño y es de mi hija, ¿verdad? Porque tuvo que madurar en muchos aspectos. Con otras personas, con mi familia, que eran las que me daban el apoyo, pero gracias a Dios la tengo, la tengo a ella y es mi mayor bendición. Este, de un corre-corre, de que tenemos que hacer el trabajo, la casa, todo, ¿verdad? Y fue como un deténgase, hay que detenerse muchas veces para poder seguir. Y eso fue lo que me pasó a mí, entonces es una enseñanza de que no somos dueños de nuestra vida, sino que cada día despertarnos es una bendición. Soy muy enamorada de la vida. Soy una persona que, a pesar de las circunstancias que he vivido, siempre digo, hay algo bonito, dice que esto va a pasar, soy de las que le saco chiste a todos. Entonces tratamos de que las cosas sean mejores. Solo digo cuidémonos, amémonos, es ni un mensaje. El amor propio es importante. Si nos amamos, comenzamos a protegernos, a cuidarnos. Y todos los exámenes que haya que hacernos, cualquier cosita que sentamos diferente, 10 minutos, una vez al mes, salva vidas. Claro, claro. Si vieras que desde toda la vida, mis papás son heredianos, entonces fue como que algo ha sido muy enfocado. Y mi hija también, súper herediano. Ay, qué hermosa, gracias. Demasiado linda. Pues me la voy a poner encima. Muchísimas gracias. ¡Muy, ya te amo! ¡La tengo una! Mi proceso en toda mi vida significa ganas de vivir, fe y muchísima esperanza. Ella es un milagro de Dios y de la vida. Ay, no, se llora. Que siga siendo la niña linda y feliz que es. ¿Verdad? ¿Usted va al que pasa? Del fin. Del fin. Del fin. ¡Muy, ya! Gracias por ver el video.